PJ Tito MP3 En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Las bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena las negras vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Las bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena las negras vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Prrrr 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 Prrrh Prrrr Prrrr ¡Ahora, nena! ¡Allá! DJ Tito MP3 En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Las bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena y las negras vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa Las bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena y las negras vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa 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 DJ Tito MP3 Gracias por ver el video.